¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, el día de hoy ha llegado un nuevo huevo al QSMP, estamos hablando de Pomme, o no sé cómo se pronuncia, tal vez PON o Pomme, no tengo ni la menor idea, pero aquí está su nombre, ¿no? El tema es que, bueno, hoy 16 de mayo llegaron los nuevos streamers franceses de la serie, y obviamente el igual que pasó con los portugueses que llegaron al QSMP hace dos semanas creo, también tuvieron al huevito que nombraron Richarlison, y en este caso tenemos al huevo francés llamando Pomme, que tiene ese característico gorrito que suelen llevar en Francia, creo que este gorrito muchos lo recuerdan, y claro, también lleva los característicos colores de la bandera de Francia, que son el azul y el rojo. Vamos a ver un poquito, traducir algunas palabras aquí en los comentarios, dice, Baguera está muy feliz de tener a Pomme, si tienes un problema con Pomme, tienes un problema conmigo, dice este usuario. Aquí tenemos el primer fanart, amigos, primer fanart que han hecho de Baguera con Pomme, me sorprende porque el evento fue hace unos, hace dos horas más o menos, y ya tan rápido. Aquí tenemos otro fanart de Pomme, y está muy bonito, aquí tenemos su gorrita, el huevito, con sus colores azules rojo, y bueno, más abajo aquí tendremos como se ve el huevo en el Minecraft, aquí estaría. Bueno, es un huevo como los demás, simplemente que le añade la gorrita y los colores azul y rojo de la bandera de Francia. Dice, mi pequeño amor, manzanita que linda, si le pasa algo lo mataré, dice. Este es un usuario nuevo, ¿no? Porque nunca había visto a este usuario comentar. Creo que es un usuario francés, por lo visto. Oh, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí estaría el tema. Ahora amigos, tenemos comunidad hispana, angroparlante, brasileña y francesa. Ya les dije en el anterior video que yo espero que la próxima comunidad sea de Asia. O sea, tal vez Corea o Japón. Pero habían algunos usuarios que me comentaban que también podría ser Italia. Que no lo descarto, también recordemos falta Alemania e Italia. Aunque no recuerdo que Quackity haya dicho Italia, pero por ahí puede ser. Creo que perfectamente podrían añadir a streamers italianos. Pero yo espero más a un asiático, o sea, uno de los países asiáticos. Ya estaremos viendo cuál será el siguiente. Aquí tenemos a Pome, amigos, otro fanart bastante simple, bastante bonito. Otro fanart de Pome, con vaquera. Aquí está, amigos. Vamos a traducir. Dice lo siguiente. Puede que solo conozca a Baguera y Pome por un día. Pero ya los amo, dice. O sea, el primer día ya los quiere ya. Así son las personas fanáticas de los streamers. Aquí tenemos otra fotito de Pome. Aquí está Pome, dice. Un comentario en español, por fin. La nueva huevita es una niña y se llama Pome. Más linda. La he conocido por tan solo dos segundos, pero si alguien le hace algo, los voy a matar. Y luego a mí misma, dice. La usuaria. Más ahí, fotitos. Ramón está junto a Fit y conoció a Pome. Entonces confirmamos que su nombre es Pome. O Pome. Es que no sé cómo se dice, amigos. El nuevo huevito se llama Pome. Me muero, dice. Es tu usuario con la foto de Cucuruchu. Pome si fuese humana. Baguera con Pome. Dice. La nueva huevito se llama Pome. Es una niña. Ahora toca ver los streams de Baguera Jones y tratar de entender. Uf, amigo. Buen momento para Duolingo, eh. Duolingo Stones. Amigos, ahora mismo, eh. Duolingo Stones, gente. Ya te quiero mucho, Pome, dice. Aquí hay otro fanart de Pome. Y por qué no vamos a ver algunos clips. Aunque creo que aún no han compartido clips. Oh, madre mía. Y han hecho varios fanarts. Fotitos. Aquí están todos los streamers. Franceses en una foto. Guay. Y ahí estaría, pues, ¿no? Tenemos esto de por aquí. Todos los huevos de XMP. Que, por cierto, ahora cuántos huevos vendrían a ser. No sé, pero uff. Hay muchos huevitos ahora mismo en el QSMP. Ahí está. Pome con Baguera. Parece que Baguera. Se ha engareñado mucho con el nuevo huevito. Huevita, como quieren llamarle. Y ahí está, amigos. Ahí está. Pome, Pome, Pome. Pome. Dice. De verdad, el evento de hoy va a ser quien tiene el peor francés. Selvig o Vegetta. La pelea final. Selvig anda intentando hablar francés. Solo le sale la Pome Road. Eso no tiene nada que ver. Pome es muy bonita, dicen. Talulan, Pome, Pome. We're talking out. Oh, digo. Ahí está. No está Talula. Ni la veo. Pero bueno, ahí está, amigos. Ojito. El Duolingo aprovechando el bug. El Duolingo aprovechando el bug. Bueno, seguimos viendo. Por aquí dice. Oh, no, no. Bueno, aquí tengo que grabar a decirlo. No vamos a entender. Dice. El nombre del huevo francés es Pome. Manzana en francés. Ojito. No sabía eso. Manzana en francés. Ojito. No lo sabía. Pues. Ya aprendimos una palabra. No sabrá ya esto de Duolingo. A ver si lo comentamos en otro momento. Aquí está Richarlison y Pome. Qué rápido. Es un fanarts. Por Dios. Cuánto amor al arte, Dios mío. Ahí está Pome con su totem y muchas cositas más. Vamos a ver Pome. Vamos a ver si encontramos más cositas. Bueno, por ahí vemos más fanarts. Otro nuevo fanart de hace una hora. Pome. Aquí tenemos un clip. A ver. ¡Gracias a mí, Pome! ¡Era es tan hermosa! ¡Era es tan hermosa! Espera, déjame ver. ¡Cutada! Sí. ¡Homel! 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 Bueno, ahí tenía su alma durita, miren su casco de guerra, todo el tema. Aquí vemos más. Bueno, aquí está con Quakiti de Pome conociendo a Hayden y Chayang. ¡Amoo! Y te olvidaste de Quakiti. Ahí está, amigos. Pome, bueno, más fanart, más cositas. Pome en el cascarón. esa cara amigo what the fuck y ahí estaría el de mario gente el de mario es que pomé ha llegado el xmp un nuevo huevo un nuevo huevo que van a tener que cuidar de la entidad binaria porque esa entidad binaria intentará también atacarle sobre todo a dapper que ahora mismo dappel es el god y también a richard lison bueno richard lison perdieron la vida porque no lo supieron defender así que amigos ese sería un poquito el xmp actualmente tenemos nuevo huevo tenemos nuevos streamers participantes y estoy seguro que de aquí a dos o tres semanas que ojalá sea dos llegarán nuevos streamers también de donde no lo sabemos pero se espera que sean de asia o sea corea o jabón bueno amigos yo me despido con ustedes dejen sus teorías que tanto les gustó pomé y si vieron el stream del día de hoy no sé de cua que tal vez de roger de vegeta yo que sé mil streamers por ver que hoy por ahí dije por ahí que habían 23 streamers conectados increíble ahora sí amigos me despido con ustedes un éxito el xmp tendencia en twitter y mucho más adiós gente que no se hagan más adiós gente y y y y y y y